El tema, la paridad de género ha sido efectiva, estamos entrando a la recta final de las elecciones, ¿qué tanto han trabajado nuestras mujeres legisladoras para bajarle a la ola de violencia política de género? Es el tema de esta noche, yo les saludo con mucho gusto, ya es mitad de semana, 22 de mayo de este 2024, acompáñenme en los próximos 30 minutos en Meganoticias Itzbo. Ocho días de protestas, ocho días sin clases, comienza a generarse ya un hartazgo social, hoy mismo transportistas en pleno enfrentamiento con integrantes de la sección 22. Gobierno de Oaxaca de manera preventiva inicia ya con la instalación permanente del comité para atender cualquier siniestro relacionado con la temporada de lluvias, ciclones y huracanes aquí en la entidad. El tema de la violencia política digital en razón de género, un tema que se va agudizando prácticamente ya a días del proceso electoral. El tema de la violencia contra las mujeres a punto de cerrar una jornada, una contienda electoral que debe culminar con buenos resultados este próximo 2 de junio, nos lleva también a revisar cuántas mujeres han sido asesinadas, cuántas mujeres han sido violentadas de manera política, digital en este país. Una cifra verdaderamente alarmante y un reto para las autoridades. Le invito a ver el siguiente reportaje. La elección de 2024 será la más grande que ha tenido nuestro país, en la cual se disputarán más de 20 mil cargos. Es evidente que la violencia política de género es un gran desafío. Según el INE y el Tribunal Electoral del Poder de la Federación, esta violencia ha ido en aumento en los últimos años y es que nuevos hechos violentos contra las mujeres candidatas así lo demuestran con los dos recientes casos de intento de feminicidio en este mes de mayo. Ya son ocho aspirantes mujeres a algún cargo de elección popular que desde que iniciaron las campañas en marzo del 2024 han enfrentado atentados o bien recibido amenazas, todo para buscar amedrentarlas para que abandonen las candidaturas. El proceso electoral ya superó la cifra de aspirantes a una candidatura, asesinadas y asesinados en el proceso del 2018. Esto confirma que la violencia asociada a las elecciones ha tenido una tendencia de incremento, la cual ha alcanzado a mujeres candidatas, lideresas de partidos políticos o relacionados con el proceso, donde Morena sigue con el mayor número de víctimas según datos del Laboratorio Electoral en abril pasado. El Tribunal Electoral del Poder de la Federación analiza 400 casos de sentencias que han sido precedentes, criterios, sanciones o reparaciones y medidas de no repetición. Se asegura que no es un proceso fácil porque cuando las mujeres quieren estar en la política se enfrentan a muchos fenómenos patriarcales y de machismo. La titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, informó el pasado 16 de abril que se atendieron 273 solicitudes de protección de candidatas. Solamente 23 fueron declinadas. Nosotros establecemos la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, quien valora el riesgo y define el nivel de protección que se requiere. Con esta información respondemos al INE para que comunique a los partidos políticos y candidatos y este protocolo nos ayuda a no demorar en atender una petición. En este sentido, Data Cívica señaló que ante la cercanía de la recta final y como se ha visto en las elecciones, la violencia político-criminal aumenta más cerca del día de la elección. Las mujeres hoy deben asumir que si se incorporan a la política, automáticamente hay un debate público duro, pero se debería diferenciar con las acciones que violentan los derechos por el hecho de ser mujer. Meganoticias con Ibai Gorria. Bueno, pues ahí está el reportaje. Abrimos la línea telefónica, por supuesto, porque sí sería importante revisar. Efectivamente, atienden de manera rápida una solicitud de protección a cualquier aspirante a un cargo de elección popular siendo mujer, pero qué tanto están atendiendo en las fiscalías todos estos delitos, bueno, ya al grado de los ocho homicidios registrados en esta elección, cuántas denuncias por abuso, por acoso, por otro tipo de delitos como la violencia digital, que es muy común, me parece que hay un rezago. Y también es importante escuchar su opinión en torno, por ejemplo, al trabajo desempeñado en las cámaras de diputados locales y federales. Esta paridad de género que debería ser defendida por mujeres, usted tendrá la mejor opinión. Vamos a platicar esta noche con Eufrosina Cruz, a quien le agradezco mucho estos minutos, porque, pues por supuesto que trae un conocimiento muy claro en materia de la aplicación de la ley. Entonces, al cierre ya prácticamente 11, 12 días eufrosina de las elecciones. La violencia no se detiene para las mujeres, al contrario, va en aumento. ¿Qué te parece? El sistema patriarcal nos sigue gritando que somos las que tenemos que someternos. Y vuelvo y repito, Connie, no tengo nada contra las diputadas de Morena, del PT y del Verde, pero sí me frustra ver a muchas en grandes espectaculares, no lo digo yo, ahí están, de mujer de resultados, es tiempo de mujeres, si una llega, llegamos todas por ellas. Y ahora que lo tenías en la mano, un congreso paritario, le das la espalda a las mujeres ¿y qué le contestas a las niñas? Un congreso paritario, efectivamente, eufrosina, y de repente las acciones que vemos, por ejemplo, dentro de la Cámara de Diputados con Mujeres al Frente, deja mucho que decir, particularmente cuando nos referimos a un grupo importante, las mujeres indígenas. Tú sabes que también la misma legislatura, el año pasado, en diciembre, hubo un retroceso al transitorio, también del 25, del transitorio de la ley orgánica electoral, ¿no? En donde ellas dijeron que las mujeres indígenas todavía no están preparadas para que haya paridad en los municipios indígenas. Si lees la exposición de motivos de lo que argumentaron, de que casi, casi la paridad llegó después de la colonización, por lo tanto, la autodeterminación es la que tiene que prevalecer. Unos argumentos denigrantes, frustrantes, hacia la mujer indígena, y la Corte los echó al revés. ¿Y qué presenté, Connie? Presenté precisamente para que no haya ese tipo de argumentos, desde el 2 constitucional, la palabra paridad, porque vuelvo y repito, y lo dije en mi libro, lo que no se menciona para las mujeres indígenas, para las mujeres, no existe, no existe. Es correcto, Eufra Zina. Ahora, ¿se sigue negando el reconocimiento a una participación política? Lo vemos en las cifras de homicidios, de intentos de homicidios, particularmente en mujeres que quieren esperar un cargo de elección popular. Imagínate, si le estamos negando su participación pública con ese transitorio que hubo, este retroceso, ¿cómo chingados vamos a hablarles, darle certeza jurídica en sus territorios, si ni siquiera le estamos dando certeza a su derecho político-electoral para participar en esa primera ventana que son en las comunidades? Porque eso es, o sea, ¿cómo acceden a ese espacio público? Si les estamos negando a decir, es que no están capacitadas, es que no están listas, es que la libre determinación no lo permite. pues sí, la libre determinación lo sigue manejando el sistema patriarcal, que son los hombres de las comunidades, los seguitarios son los hombres, pero cuando el daño directo en estos conflictos, a ver, ¿quiénes son las que se quedan viudas? ¿Quiénes son las que tienen que sacar los hijos en esta orfandad que el Estado mexicano de las mujeres? Imagínate todo lo que conlleva en negar la participación a plenitud de las mujeres. Es un tema verdaderamente extenso, Eufrucina, y vamos a poner la entrevista en nuestras redes sociales y sobre todo, bueno, estar muy conscientes del trabajo que se ha hecho. La violencia política en este 2024 no es un tema nuevo, tiene desde luego un trasfondo político donde lamentablemente, bueno, pues muchas mujeres son víctimas de este coto de poder, este patriarcado en el Estado de Oaxaca. Vámonos con las breves si usted me lo permite. Bueno, aquí en Salina Cruz una pipa de 3 mil litros de agua potable se volcó en Barrio Juárez. La unidad no soportó su propio peso y se derrumbó sobre un muro de contención, cayó en el patio de un domicil, el chofer logró salir de la unidad, tuvo que recibir atención, por supuesto, de los servicios de emergencias, fue trasladado a un hospital y los vecinos, lo más importante, ellos señalan que la situación pues solamente es provocada porque no hay una distribución eficiente de agua potable, hay pésimas condiciones en muchas de las calles, las partes altas de Salina Cruz en riesgo, afortunadamente daños materiales. El candidato a la presidencia municipal del barrio La Soledad por el Partido del Trabajo confirmó ser víctima de un ataque armado apenas el pasado 17 de mayo aprovechando el tema de la violencia, sucedió en su domicilio, sujetos armados valieron su camioneta, acudieron a interponer una demanda allá a la fiscalía de Matías Romero asegurando que el candidato teme por su integridad, digo, a ver si a tiempo le solicitaron y le ofrecieron estas medidas de protección, quedó en un ataque otro candidato más de Oaxaca. La Secretaría de Artes y Cultura del Estado de Oaxaca en alianza con Salina Artes y Guerreras de Salina Cruz realizó el taller teatral para mujeres desde mi historia a cargo de una extraordinaria salina cruzense Karen Daneda con el fin de buscar herramientas como medio de fortalecimiento para mujeres en situaciones vulnerables, un taller que se realizó completamente gratis y en espacios recreativos como Playa Abierta Karen Daneda promoviendo el arte en Salina Cruz. Ahí está ya de manera oficial la instalación de una sesión permanente para atender siniestros por la proximidad de la temporada de lluvias, ciclones y tropicales en la entidad. Somos una institución con 20 años de experiencia, contamos con licenciaturas con reconocimiento y validez oficial como psicología, informática, contaduría y ciencias de la educación. Contamos con un plan cuatrimestral en derecho, arquitectura, administración y gestión empresarial, aperturando nuevas licenciaturas en enfermería y obstetricia. La calidad, amor y compromiso nos hacen diferentes. Avenida Trascala, Colonia Jesús Rasgado, Salina Cruz, Oaxaca. Universidad América, tu futuro es aquí. Este programa es presentado por Hola Metro Carrier, alianza que comunica éxito. Como todos los miércoles es el momento del análisis de 100 palabras de Raúl Frías Lucio. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. En 11 días es el momento de la definición. Los mexicanos estaremos eligiendo nuestras autoridades desde presidentes municipales hasta presidente del país. Importante no dejarse llevar por las encuestas. Hoy son utilizadas como herramientas de propaganda. Tampoco hay que creer todo lo que ofrecen y dicen. López Obrador ofreció pacificar el país y acabar con la corrupción y no hizo ni uno ni lo otro. Los problemas del país son complejos y diversos y se necesita mucho más que lealtad y voluntad para gobernar con eficacia. Se requiere capacidad, experiencia, valor y respeto a la ley. No hay fórmula de éxito, pero ayudará mucho votar por los candidatos que sean íntegros y honestos, que se conduzcan con valores ellos y sus familias, que tengan buena fama pública y que su forma de vida corresponda a los ingresos obtenidos. Y si además tiene sensibilidad social, compromiso, conocimientos y tratar a todos con justicia, ya le ganamos. No se vale que solo potemos por los menos malos. Gracias Raúl Frías y vámonos contigo Noe Nolasco, la continuidad del reportaje de la violencia política, pero mejor aún los comentarios de nuestros televidentes. Muchas gracias, Connie, también a la audiencia. Ya tenemos algunos de sus comentarios en el tema político. ¿Cómo está este panorama? Algunos señalan cada día se pinta más violento no solo para las mujeres sino para la población en general que va a emitir su voto. Hoy creo que no le quedó más a los partidos políticos que colocar a muchas candidatas. Ahora sí se ve la participación de la mujer más que los hombres. Qué bueno que las mujeres tengan esta oportunidad pero ojalá se les respete y no se les amenace para dejar su cargo señala uno de los comentarios. Otro más, no se ha hecho mucho favor de las mujeres en la política. Pocas son las que están en puestos de verdadera importancia. Ahí sería pues distinto que estuvieran es lo que señalan y es que pues bueno sin duda alguna se ve la participación de las mujeres en este proceso electoral 2024 se ha visto las intenciones pero bueno cuántas van a participar cuántos puestos están en juego y cuántas están colocadas las candidatas. Veamos el siguiente trabajo. El eslogan es tiempo de las mujeres se convirtió en una frase con gran sentido en ese proceso electoral 2024 ya que en distintos rubros hoy la participación de la mujer ha superado a la del hombre de los más de 20.000 cargos en juego el Instituto Nacional Electoral instó a los partidos que más de 10.000 deberían tener acceso a las mujeres. Una de las elecciones con mayor foco de atención la presidencia de la república dos de las tres candidaturas son ocupadas por mujeres. En el ámbito federal el Instituto Nacional Electoral reportó que 3.254 mujeres son candidatas a un cargo de elección destacando que de las nueve gubernaturas 16 son intenciones de mujeres por ocupar el cargo y 13 de hombres Aún no pero hemos avanzado sin lugar a dudas muchísimo por supuesto hoy ya no hablamos de cuotas de género hoy tenemos el principio de paridad de género hoy tenemos más mujeres que nunca como consejeras nacionales también tenemos más mujeres que nunca como consejeras locales Panorama de paridad de género que se repite en cada estado en sus elecciones locales en el caso específico del estado de Oaxaca de las 11.360 candidaturas para concejalías 6.439 fueron designadas a mujeres el 59% de las candidaturas mientras que en el caso de las elecciones a diputaciones locales el registro fue de 374 mujeres es decir 57% de intenciones la igualdad sustantiva y que tenemos que respetarnos solamente en el ámbito de la participación política la paridad va más allá en el ámbito también de la participación de las mujeres en todos los ámbitos en donde sea un órgano colegiado la alta participación de la mujer no solo se concentra en la intención para ocupar un cargo también en la lista nominal es decir el número de personas que podrían votar de acuerdo con el INE en total de la lista nominal 51 millones 399 mil 566 son mujeres y 47 millones 226 mil 62 son hombres sin duda alguna esto nos habla de una nueva forma en que las mujeres se han podido colocar en la participación política de nuestro país pero estas altas cifras respaldan una paridad sustantiva de género lo cierto es que pocos logran llegar a un campo de decisión siendo colocadas en puestos menores o de bajo impacto social muchas expertas coinciden que bueno la participación pues es visible ya la participación política de las mujeres pues no se niega sin embargo falta mucho por trabajar en el tema de seguridad es el rubro que están señalando que se les garantice que se queden en estos puestos y puedan ejercer libremente su deber y su derecho a favor de la población con este comentario regreso contigo y desde luego que bueno veremos al cierre de estos días que todavía quedan de actividad política el comportamiento y sobre todo a través de redes sociales esta violencia digital donde se le pega muy duro a cualquier mujer que desee aspirar a un cargo de elección popular independientemente del color partido estado o región el tema de redes sociales bastante intenso y vámonos pues con las breves estatales si usted me lo permite es que el hartazgo social está a todo lo que da en el estado de Oaxaca y seguramente que en algunos otros puntos del país donde los trabajadores de la educación de la sección 22 en el caso de la entidad mantenían un bloqueo en el crucero del aeropuerto de la ciudad de Oaxaca llegaron con palos y machetes transportistas del sitio San Juan Bautista La Raya enfrentaron a los magisteriales para exigirles que frenen la movilización al respecto bueno la líder sindical desde la ciudad de México dijo que bueno pues lamentablemente están en plena actividad de lucha sin embargo donde está el derecho este estado de derecho para cientos de personas afectadas estudiantes transportistas comerciantes que dice el gobierno del estado al respecto es la pregunta que muchos se hacen el gobierno del estado instaló a través del consejo estatal de protección civil la sesión permanente por la temporada de lluvias la comisión nacional de agua presentó el pronóstico y el probable impacto que podría tener en la geografía estatal particularmente infraestructura y economía las acciones buscan optimizar esfuerzos antes durante y después de cualquier fenómeno climatológico nos hace muchísima falta la lluvia ojalá que sea sin daños en busca de la prevención investigación y persecución por violencia digital en razón de género se implementó el protocolo en coordinación interinstitucional de identificación en internet de datos que amenacen contra la seguridad de candidatos acciones relacionadas por la Secretaría de Protección Ciudadana en coordinación con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales buscan fortalecer el conocimiento de procesos darles investigaciones digo me parece muy bien la vigilancia cibernética porque hasta ahorita es la pregunta que serían seguramente muchos de los afectados en redes sociales que más horas amigos que gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mire usted este es el panorama lo que estamos esperando a lo largo de las próximas horas la región pues con cielos que presentan algunas nubes dispersas pero en general es bastante sol el que estamos esperando para este jueves yo tengo el pronóstico preciso el que hacemos aquí en Meganoticias para usted le platico que el termómetro alcanzará en Juchitán 35 grados la capital por los 34 con algunas lluvias aquí nosotros también 34 grados ya le digo bastante sol a lo largo del día y en esos mismos 34 vamos a llegar hasta el arranque de la próxima semana este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias continuidad de jornada de lucha y movilización bloqueadas oficinas gubernamentales por parte de los maestros en este octavo día de protestas somos una institución con 20 años de experiencia contamos con licenciaturas con reconocimiento y validez oficial como psicología informática contaduría y ciencias de la educación contamos con un plan cuatrimestral en derecho arquitectura administración y gestión empresarial aperturando nuevas licenciaturas en enfermería y obstetricia la calidad amor y compromiso nos hacen diferentes avenida Tlaxcala colonia Jesús Rasgado Salina Cruz Oaxaca Universidad América tu futuro es aquí este programa es presentado por la app de Meganoticias descárgala ya hemos venido insistiendo mucho en reflexionar nuestro voto porque hay temas muy importantes seguridad educación y por supuesto salud más de 50 millones de mexicanos hoy por hoy no tienen acceso a estos servicios el siguiente reportaje que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos a inicios de su gobierno el presidente prometió que habría cobertor universal para todos los mexicanos consultas y medicamentos gratuitos y un sistema de calidad de primero mundo tener un sistema de salud como en Dinamarca el Instituto de Salud para el Bienestar no cumplió con dar atención gratuita a personas sin seguridad social como lo hacía el Seguro Popular el número de mexicanos sin acceso a servicios de salud se elevó de 20.1 millones a 50.4 millones la esperanza de garantizar el acceso universal a la salud pasó al IMSS y bienestar donde la población en general tampoco cuenta con la atención y medicamentos necesarios no hay medicamentos no hay laboratorios no hay cirugías no hay nada México con 130 millones de habitantes invierte 2.9% del PIB en salud Dinamarca con 6 millones de habitantes invierte el triple 9.2% de su producto interno bruto la candidata de Morena PT y Partido Verde Claudia Sheinbaum garantizó que habrá gratuidad en el sistema de salud la salud será gratuita con medicamentos gratuitos nacional de salud pública para el bienestar y ahí va a estar el IMSS el ISTE y el IMSS bienestar ¿Qué es lo que está ofreciendo realmente Claudia? ¿Una continuidad? ¿Está prometiendo que va a haber lo que su propio presidente ya prometió que ya hay pero que no hay? No tiene sentido La candidata a la presidencia por el PAN PRI-PRD Xochitl Galvez expuso la urgencia de incrementar la inversión en salud hasta alcanzar un 7.5% del PIB Aumentar el gasto en salud en 139.558 millones de pesos lo que significa un incremento de 144% y que permitiría restablecer el seguro popular con atención médica tratamientos y medicamentos Creo que es una buena propuesta en general Lo que tengo pendiente es ver cómo van a proponer la ejecución Darle más dinero bienvenido ¿Cómo? Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano ha presentado solo esbozos en salud como regular el uso de vapeadores y el consumo de la marihuana Leonardo Ferrera Mega Noticias Ahí lo tiene usted y bueno datos referenciales del estado de Oaxaca las recientes protestas de trabajadores del sector salud en diferentes puntos del estado de Oaxaca faltan médicos faltan insumos faltan medicamentos falta fortalecer la infraestructura de salud vámonos con Noé Nolasco la sección de los miércoles bienvenido nuevamente ese 2 de junio debería vivirse una fiesta democrática donde los mexicanos demostremos la madurez y civilidad política para poder salir y emitir nuestro voto ya que como nunca van a estar en juego más de 20 mil cargos y más de 98 millones de mexicanos tendremos la posibilidad de emitir nuestro voto es un derecho que abona al futuro de nuestro país porque vamos a coincidir con algunas ideas de candidatos que sea mejor para nosotros pero también mejor para la sociedad donde nos encontremos desde muy temprano ahora deberíamos de salir a estos espacios donde vamos a coincidir con amigos familiares y conocidos incluso vecinos que también van a votar y se deberá garantizar este voto que hemos emitido es que ningún fenómeno violento perturbador afecte esta decisión que hemos tomado hay que estar conscientes y tener la madurez política que bueno a lo mejor en este periodo no se coincidan con algunas ideas políticas que se tienen como se dice la frase vivimos un pueblo chico y nos vamos a encontrar que es lamentable que en un periodo tan corto de 30 o 40 días nos tengamos que distanciar varios amigos familiares y conocidos sin embargo conforme se van cerrando ya la contienda electoral se va analizando que el fenómeno se está viviendo más violento en estos días incluso se han registrado algunos atentados contra candidatos algunas amenazas contra candidatos para que abandonen esta contienda electoral pero no solamente se queda ahí porque esta situación esta división también se pega en las relaciones de amigos y familiares en las redes sociales que se ven inmiscuidas en una calabrada discusión simplemente por no coincidir con los principios con los colores que mantienen todos tenemos derecho de tener una opinión diferente de atender las necesidades de una forma distinta que se enfrentan en nuestra población tenemos este derecho y hay que respetarlos que los colores no nos separen que las ideas no nos confronten que es lamentable que en esta contienda electoral se hayan dividido muchas buenas personas que han tenido relaciones por años simplemente por no coincidir con las ideas del político esas son chingaderas coincido contigo Noé y vámonos con el bloqueo del día de hoy donde le tocó a las oficinas de Ciudad Administrativa y Judicial que fueron cerradas a ocho días del paro indefinido de labores de la sección 22 estos complejos concentran el mayor número de trabajadores del gobierno del estado también bloquearon accesos a la planta de distribución de Pemex se trasladaron a la caseta de peaje de Huitzo dieron paso libre a los usuarios bloquearon el crucero los docentes han radicalizado sus acciones muy bien el gobierno dice ser respetuoso de la libre manifestación de la movilización y lucha del magisterio pero será respetuoso del estado de derecho de los afectados ahí le dejamos la pregunta con esto nosotros nos vamos y el día de mañana vamos a hablar de otro tema importante la importancia de la reforestación y el impacto de no hacerlo cuánto nos deben aquí en el Istmo de Tehuantepec Paco Ramírez le espera ya en unos segundos con las protestas de la gente ¿qué les falta? ¿qué necesitan? quédense con el descanse buenas noches meganoticias Salina Cruz con Connie Baigorria ¿qué les falta? ¿qué les falta? ¿qué les falta? no